Posterioras, señores, en este momento se pone el marcha del juego, ya están jugando en el Parque Brandi, Plaza Colonia, frente al Club Atlético Progreso, ataca por la primera pelota de la tarde el equipo coluniense, viene por el balón, sobre el sector derecho venía apareciéndose el jugador Emilio Ceballos, toca la pelota afuera, se escapa al córner, primer tiro de esquina para Plaza que busca posición de ataque, rápidamente la pelota se va afuera, tiro de esquina que corresponde a Plaza Colonia, en la primera, en la tarde realmente espectacular, cálida pero linda para disfrutar la tardecita de fútbol, esto es Carme, viene al centro, el primer palo, golpe de cabeza, el golero, el golero Formento, atento, pelota arriba, allí Álvaro Fernández ganó en el primer palo, atento Formento para devolver la pelota afuera, otro tiro de esquina, juega rápido, Plaza Colonia, el remate, el centro, gol, gol. Gol, Ceballos, gol de Plaza, Emilio Ceballos, Emilio Ceballos, minuto y moneda de juego, por arriba, el anterior Rodrigo Formento, en esta nada pudo hacer, con un golpe de cabeza certero, potente, mandó la pelota al fondo de la red, de vestuario, desde el vamos, está ganando el pata blanca en Colonia 1-0. Golazo de Cololo. Dormido entró Progreso, realmente, en un minuto tuvo dos jugadas de gol, Plaza Colonia, dos centros de Dible, el primero fue un cabezazo de Flaco Fernández, notable Rodrigo Formento, el segundo, otra vez centro de Dible, y solito el cabezazo de Emilio Ceballos, poco pudo ser Rodrigo Formento, mala la marca de los jugadores de Progreso, lo dejaron solito, dormidos todavía, y lo aprovecha Plaza, que en un minuto tuvo dos chances de gol, y una fue adentro. Fútbol por Carve. El cambio táctico de Progreso que tiene que ver con lo que está haciendo Dible, han cambiado los laterales, Alex Silva pasa al costado izquierdo, y Daniel Oskonegi al derecho, esto por Dible, claramente. Allí ataca el equipo de Progreso con balón, por el sector izquierdo, intenta Progreso buscar el juego en ofensiva, por donde más le gusta, o al menos donde entiende puede hacer más daño, por la derecha de la defensa de Plaza Colonia, por la izquierda de la tanque del equipo del gaucho. Otro tiro de esquina para el equipo de Progreso, van los grandotes de Progreso, defiende los corpulentos de Plaza de Sierra, ¡gol olímpico! Gol de Progreso, ¡gol olímpico! Para mí fue olímpico, se cerró la pelota, ¡gol de Progreso! Gol de Progreso, se cerró en el primer palo, nadie lo pudo sacar, allí la pelota siguió su camino, fue Alex Silva, el hombre que mandó la pelota del tiro de esquina, y el balón siguió mansito hacia la espiola. Gol de Progreso, lo empata rápido, Progreso, Alex Silva, minuto nueve, no llegó nadie a tocar la pena, el golero rozó con sus manos el balón, pero de forma increíble, nada pudo hacer, como agua entre sus manos, se le escapó la pelota, lo empata Progreso, ¡están uno a uno! Gol de Progreso, ¡gol olímpico! Para que tengan una idea de lo que fue el gol, es al borde de un gol en contra de Green, es decir, la pelota iba al arco, y por eso no va a ser gol en contra de Green, pero es discutible, porque quizás la pelota era mucho más lateral, y quien termina de meterla es Green, el centro es notable, Alex Silva, por más que pica antes, pero es el impacto anímico de Green, porque sabe que es toda dele, acá el partido está uno a uno, por la mala resolución del portero del equipo local. Fútbol por Carve Viene la pelota al área, y pegaba en el brazo del hombre de Progreso, eh, allí está reclamando plaza penal, habrá que ver que muestre la repetición, no me queda duda de que pega en una mano, Pegó en la mano, en el brazo, precisamente de un hombre de Progreso, el árbitro seguramente lo pudo ver, midió la intención, me imagino, Leodán González la pudo haber visto, pero entienden, no corresponde a penal, la pelota caía, termina dando, allí, en la mano del hombre de Progreso, cuando viene plaza por el centro, viene, puede venir, ese boya, ¡gol! 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 ¡Gol de plaza! ¡Gol! ¡Coloña, colonia, colonia, colonia! ¡Gol! ¡El cebolla! ¡El cebolla! ¡Con goles importantes! ¡Con goles sobre el final! con el crédito de todo un pueblo que lo sigue y lo acompaña para que siga más vigente que nunca. Y él paga con goles, paga con alegría, sacudió el latigazo, abajo, abajo. Sin asuntos el golero contra el palo, como más le gusta, cerca del final. Y en su pueblo, con su gente, el Cebolla pone en ganancia, plaza 2 a 1. Golazo de Cololo. Un misil, un misil de CR, realmente le pega muy bien con su pierna azul al Cebolla a Rodríguez. Hay una cierta inacción de Rodrigo Formento, pero creo que el pique le cae tan cerca de las manos y la cancha que hace que la bola pique y se va adentro. La verdad fue un golazo del Cebolla a Rodríguez, lo decía muy bien Pepe en el relato, es de los goles importantes, otra vez apareció, además la falta es clara, Barbosa va y le pega muy fuerte, es contundente, pero ya había rematado el Cebolla, ya había soltado la bola, es un golazo de plaza, yo creo que lo merecía el equipo local, pero es un golone, un golón del Cebolla a Rodríguez. Bueno.